La verdad sí, me siento muy contento y muy ilusionado de que esto salga bien. Yo siempre he tenido la mentalidad ganadora en todos sentidos. Creo que mi parte laboral, gracias a Dios, la hice muy bien. La parte deportiva hasta ahorita la he hecho bien como jugador, como jugador profesional, como jugador amateur, como jugador en veteranos, en muchas cosas. Y pues hoy que decidí estudiar esta carrera tan bonita de ser entrenador de fútbol, pues a mí me ilusiona mucho en que yo pueda tener una buena presentación y sobre todo una buena experiencia en mi carrera personal. Entonces estoy muy ilusionado y muy contento, sobre todo muy contento porque es lo que me gusta. Y se me cuenta, hoy que tengo la oportunidad de poder disfrutar de esto, pues con más tiempo, pues claro, muy contento. Y sobre todo con mucha profesionalidad, en el sentido de que yo siempre he dicho que mientras te trabajes e implementes los valores que uno debe llevar siempre, siempre te va a dar buen resultado.